Mami Zonga Mami Zonga Mami Zonga Mami Zonga Mami Zonga Mami Zonga Mi Mami Zonga es en la pudonga no se pone pa ti, le digo que se lo ponga ella esta loca que se lo ponga yo le digo mi amor no te pongas es que me pongo demasiado bellaco es que tu tienes un culo ni el perraco por una esquinita me lo saco mami Zonga no te pongas taco mi Mami Zonga no se pone pa ti, le digo que se lo ponga ella esta loca que se lo ponga y yo le digo mi amor no te pongas conmigo es putonga cuando salga pa la calle se me porta seria ella me dice que no se hace celoso que los demás pueden mirar pero yo soy el que gozo y no te lo niego que me dan celo pero cuando me da besitos la jalo por pelo me empieza a mandar mil mensajes que esta loca porque llegue de viaje que pa allá abajo baje dice que me va a sacar el primer cuerpo antes de llegar al peaje guachando los tomos nos demos mucho visaje si preguntan soy turista estoy viendo el paisaje que es la ultraje pero sin violencia hacemos un video que interesamos tendencia me dicen que es loca con el de la ghetto por eso le pongo musiquita de cuando le meto y la lengüita por ahí yo te lo hago así tu encima de mi y tu gritando así y te castigo así no, girl lento siento que te excita cuando te lo dejo adentro lento siento que te excita cuando te lo dejo adentro lento 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 mi mami son que senda putonga no se pone pato y le digo que se lo ponga ella esta loca que se lo ponga yo le digo mi amor no te ponga es que me pongo demasiado bellaco que tu tienes un culo ni el perraco por una esquinita me lo saco mami porque lloro no te pongas taco mi mami son que senda putonga mi mami son que senda putonga no se pone pato y le digo que se lo ponga ella esta loca que se lo ponga y yo le digo mi amor no te ponga es que me pongo demasiado bellaco es que tu tienes un culo ni el perraco por una esquinita me lo saco mami porque lloro no te pongas taco mi mami son que senda putonga no se pone pato y le digo que se lo ponga ella esta loca ella esta loca que se lo ponga y yo le digo mi amor no te ponga es que me pongo demasiado bellaco es que tu tienes un culo ni el perraco por una esquinita me lo saco mami ponte llorta me estallaste así la lenguita por ahí yo te lo hago así tu encima de mi y tu gritándome así te castigues así oh girl lento lento siento que te exista cuando te lo dejo adentro lento siento que te exista cuando te lo dejo adentro mi mami son que senda putonga mi mami son que senda putonga no se pone pato y le digo que se lo ponga ella esta loca que se lo ponga ella esta loca que se lo ponga yo le digo mi amor no te ponga es que me pongo demasiado bellaco es que tu tienes un culo ni el perraco por una esquinita me lo saco mami ponte llorta no te ponga taco mi mami son que senda putonga no se pone pato y le digo que se lo ponga ella esta loca que se lo ponga yo le digo mi amor no te ponga es que me pongo demasiado bellaco es que tu tienes un culo ni el perraco por una esquinita me lo saco mami ponte llorta no te ponga taco ahí